¡Hola a todos! Mi nombre es Manu, como ya sabéis, pertenezco a LFG y nos podéis encontrar en nuestro Discord de la comunidad Grial. Bueno compañeros, os vamos a dejar abajo el enlace de nuestro Discord, así como de todas nuestras redes sociales. Tanto del canal de YouTube, el canal de directos, donde estamos retransmitiendo en directos todos, todos, todos los martes y jueves. Nos podéis seguir a partir de las seis y media de la tarde hora en España. Y también la de Facebook y todas las redes sociales. Estáis invitados a visitarnos. Bueno, en primer lugar lo que queríamos mostraros es lo que creo que os ha pasado a la invencia mayoría, ¿no? Cuando habéis cogido vuestro vehículo y lo habéis metido en combate. En este caso, en vez de meterlo en combate, porque solamente es una muestra, vamos a darle área de prueba, ¿vale? Pues claro, estamos acostumbrados a disparar con el ratón y a manejarlo con los botones del teclado, ¿no? Mi caso, por ejemplo, era utilizar la A cuando quería que se fuese a esa a la derecha, pero cuando yo quería que se fuese así, no era la A. Y cuando yo quería, perdón, hacia la izquierda, cuando yo quería que se fuese así a la derecha, pues claro, ahora se nos va así, ¿eh? No gira como antes. Entonces, ¿qué pasa? Pues básicamente pasa que tal y como nos han vuelto a pasar el juego, esto es un poquito desesperante, ¿eh? ¿Por qué? Porque es hacia donde está el ratón, hacia donde va a ir el vehículo. Tienes que torcer el ratón, vamos a pararlo, ¿eh? Estorciendo el ratón como el vehículo en este momento va a estar girando. Bueno, ¿cómo podemos cambiar esto? Bueno, pues la verdad que es muy, muy facilito. Iros directamente aquí a configuración, pincháis aquí, y una vez que estáis aquí os vais a Interfax, y veis que aquí en Control of Moven, como se diga, porque yo inglés no sé hablarlo muy bien, pues entonces el primero veréis que está marcado, quitablo, y el segundo también estará marcado. Le decís quitar, le dais a Aplicar, y le decís que OK, ¿vale? Perfecto. Pues venga, pues una vez que hemos hecho, vamos a volver. Vamos a Área de Prueba, y en Área de Prueba, ahora si os fijáis, giramos el ratón, veis que las armas están aquí girando, pero el vehículo no está girando, ¿vale? Ahora la forma de girar es, le doy a la A, ¿eh? Y me va a girar mi vehículo, como me hacía antes, ¿vale? Perfecto, ¿eh? O le doy a la D, y me va a girar perfectamente, ¿eh? Vale, pues esto es básicamente lo que debéis de hacer, si queréis que tanto vuestros, eh... vuestras arañas, orugas, y barrenas, no os den problemas, ¿eh? Básicamente es eso. Bueno, ahora vamos a ir a otro tema, y es el siguiente, si os dais cuenta, la cámara está súper pegada, súper... Bueno, en este caso no está tan pegada, porque lo he arreglado un poquito, y os voy a explicar cómo lo podéis arreglar un poquito, pero habréis visto que nada más entrar, la cámara está súper pegada, pues muy fácil, venís aquí, vamos a configuración, en configuración nos vamos a general, no, perdón, sí, en general, y veis que aquí nos pone distancia de cámara, ponerlo a 1, eh... a 1.0, porque os habrá parecido así, a 0.0. Vamos a darle a 0.0 para ver cómo seguramente os habrá salido, y ahora pues lo vamos a cambiar, ¿eh? Volvemos, área de prueba, es que está, está montada, vamos, está, no te deja, no te deja, le estamos dando al ratón para atrás y no te deja, ¿vale? Ahora vamos a irnos aquí, vamos a volver aquí, vamos a ir a configuración, vamos a ponerlo a 1.0. No es que aleje demasiado, ¿eh? Clicar OK, volvemos, eh... damos área de prueba, pero por lo menos un poquito sí que está, ¿eh? Un poquito sí que está, lo veis, ¿no? Por lo menos veis toda la parte trasera. El por qué estos cambios así, bueno, se han hecho muchos cambios relacionados con gráfica, con sonido, etcétera, etcétera, porque el proyecto ya sabéis que es unificar todas las plataformas de PC, Play, Xbox, de crossover, ¿vale? Pues bueno, básicamente os podría decir que esos son los cambios que más la lata os van a estar dando, en principio, hasta que os acostumbréis. Vale, otro cambio muy importante, muy importante, los hover, los hover en principio se dijo que se iba a poder, se iba a poner que son la única y exclusivamente las cabinas iban a ir de frente, no se podían poner de lado, al final eso no lo han hecho, pero sí es cierto que los hover los han tocado, están mucho más nerviosos, y si no están muy equilibrados o son muy pequeñitos, suelen tumbarse, suelen borcarse. Seguramente ya los habréis visto en el campo de batalla, de todas formas vamos a coger y vamos a hacer una cosita, vamos a cambiar este vehículo, vamos a poner uno muy similar, vamos a poner este, vamos a entrar, montar, vamos a entrar en batalla, no voy a mirar tanto el atacar o el destruir, pero sí quiero fijarme a ver si tenemos la suerte de ver dos cosas, primero, esta la vais a ver sí o sí, cuando destruye un vehículo, el vehículo se queda ahí, y es verdad que si es un tocho impresionante como este, da muchísimo la lata, porque lo vas a tener que pasar de forma lateral, ¿vale? No vas a poder pasar por encima de los escombros, el vehículo está ahí. Y segundo, a ver si tenemos la suerte también de ver algún hover en combate y ver como vuelca, para que veáis que realmente el movimiento del hover ahora es un poquito más complejo. Es cierto que hay compañeros que me han dicho que están encantados de que los hovers funcionen así, porque ahora les da la oportunidad de, es más intuitivo, ¿eh?, que antes. Yo no soy de hover, además que nunca me han gustado, los veo que no, no les veo lugar aquí en el juego. Sé que hay gente que me dirá, no, pero es que, pero es que el hover es un vehículo que debería de estar siempre en el juego. No, mirad, yo no, ni te quito ni te pongo, ¿vale? Vale, este, mirad, vamos a poner el hover este, que está aquí. Mirad, veis, veis cómo se mueve, veis que no es tan, tan ágil como era antes. Alguien me está disparando por todos los lados, ¿vale? Ya me han matado, normal, si lo tengo aquí encima. Vale, mirad, ahora veis mi vehículo, mi vehículo, eh, bueno, ya no se ve mi vehículo. Vamos a ver un momentito, vale. Veis, ese vehículo se ha quedado ahí destruido y el mío, mirad, no está ahí, ahí atrás, ¿lo veis? Se quedan en el campo de batalla. Y os habéis podido fijar como que el hover no es tan estable como era antes, ¿eh? Para nada, ¿eh?, pero para nada. Eh, incluso si se hubiese quedado ahí y hubiese sido recibiendo daño en los hover, seguramente el vehículo habría caído sí o sí, ¿eh? Mirad, ahí está, el hover. Lo veis como tambalea, lo veis que no va con la fluidez que iban antes, ¿eh? Incluso se queda un poquito, eh, de cabeza alta, ¿eh? Perfecto, vale. Queda uno. Vale. Bueno, pues prácticamente, eh, hemos hecho lo que queríamos, ¿no? Que era que viéseis, eh, el tema tanto del movimiento de los hover como, como los restos que quedan una vez, eh, concluida, eh, la batalla. Vale, pues una vez que os mostrado eso, ahora sí que me gustaría, eh, exponeros, eh, algunas cositas muy interesantes sobre la actualización. Sobre la actualización ya os habréis dado cuenta que en cuanto a la gráfica y el sonido también ha cambiado un poco, ¿vale? Y esto ha sido también para poder reunificar, eh, las distintas plataformas que van a formar parte, eh, ahora de, de, de crossover, ¿no? Bueno, pero, bueno, aparte de la gráfica y del sonido han habido cambios bastante buenos como en el tema del interfax y también cambios, eh, en las físicas de las piezas, eh, de movimiento y en las de, de los controles, que es lo que os he comentado, eh, las cuales tienen su, su solución, eh, su solución. Si queréis seguir jugando como estabais jugando siempre, pues simple y llanamente lo que tenéis que hacer es ese cambio, eh, que hemos hecho en directo, eh, eh, en configuración, eh, bueno, y ahora lo que sí que me gustaría es comentaros, es el cambio que hay, eh, piezas específicas, eh, y para empezar, eh, hablando sobre las piezas que, que han tenido, eh, sus cambios, eh, pues lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a, eh, a facciones y en facciones os vamos a ir comentando un poquito sobre todas y cada una de ellas, eh, eh, la primera y más destacable que para mí pienso que, que está muy bien, que está muy bien porque así va a dar, va a dar un poquito más debilidad a todos, es que, eh, las cabinas de rareza común, pues ahora, eh, tienen un puntito más de energía, eh, veis ahí que por ejemplo, eh, esta tiene ya 10, eh, esta veis que tiene 9, eh, esta igual, 9, 9, 9, y 8, eh. Bueno, básicamente eso es lo que nos han hecho con las cabinas, vale, eh, aparte con el arma que han cambiado, eh, 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 es el, eh, cañón este, el Avenger, Avenger, mejor dicho, de 57 milímetros, y aquí en este cañón concreto ya podéis ver ahí que, que se han hecho unos cambios, bueno, no es que sean nada del otro mundo, pero, pero si están bien, vale, eh, se ha reducido la energía, eh, de este vehículo de 5 a 4, también se ha reducido la masa, de 468 kilos a 370, y también se ha reducido los PS, de 425 a 340, estáis viendo todo ahí, aparte se ha aumentado el daño por impacto del proyectil, eh, en un 11%, y se ha aumentado la cantidad de munición de 12 a 35, viene de escándalo, porque así estos vehículos se pueden quedar en pesos bajitos, sin necesidad de meter, eh, cajas de municiones. Además, se ha reducido la velocidad del proyectil en un 10%, en un 9%, mejor dicho, eh. Bueno, realmente, en el caso de este proyectil, al igual, eh, de este cañón, al igual que, que, en el caso de, de las cabinas, pues, a mí, me ha gustado, me ha gustado. Ahora, me ha gustado. Ahora vamos a hablar un poquito del Spark 3. El Spark 3 se ha reducido, eh, la reducción de la potencia, eh, única, del 9%, eh, al 7,5%, eh, y el efecto negativo máximo, es ahora del 60 al, eh, del 60% en lugar del 72% como estaba antes, eh. También hay otro cambio, este cambio también me ha gustado bastante, eh, y es que las escopetas, eh, Becker, bueno, las tenemos aquí, eh, han tenido un cambio significativo, y es un cambio bastante interesante, eh, bastante interesante. Y es que, eh, si el arma no está disparando ni se sobrecalienta durante 0,8 segundos, el siguiente disparo tendrá un alcance significativamente mayor, menos, propagación y mayor daño. Es decir, que es como si el primer disparo, disparo, fuese un disparo de, de un montón de perdigones, pero, eh, sin dispersión, con mayor distancia y con mayor daño, ¿vale? En vez del último disparo, recordáis que nos hacía, bueno, pues, ahora es el primer disparo, porque realmente lo tenemos que aprovechar. Eh, cuantos más radiadores tengamos en el vehículo, eh, mayor será la bonificación de este hecho, que os he comentado. Y la verdad, pues, me gusta, me gusta ese cambio, porque va a ser que realmente estas armas vuelvan a ser, eh, más competitivas, ¿no? Y ahora nos vamos a ir al, eh, FlySync 1. El FlySync 1 se ha reducido la reducción de la potencia única y el aumento del tiempo de recarga del 6% al 5%. Además, el efecto negativo máximo es ahora del 60% en lugar del 72%, ¿vale? Cosa que es prácticamente, eh, cambios muy similares a los que hemos tenido en el Spark 3. Eh, también hay unos cambios que me han gustado, bueno, que me han gustado bastante, y es que si nos vamos a facciones y nos venimos aquí y queremos construir, eh, no sé, si queremos construir, eh, armas o lo que sea, eh, el tiempo, ¿vale? No lo puedo, no lo veis aquí, ha reducido, pero os voy a explicar un poquito, eh, en general, ¿vale? El tiempo de la producción de las piezas de rareza legendaria, eh, en el banco de pruebas, eh, ahora ha pasado que en vez de durar 12 horas, eh, pues, va a durar 21 horas, eh, eh, perdón, va a durar 12 horas en vez de 21 horas, eh, me refiero a las piezas estas que tenemos aquí, ¿vale? Vemos aquí, estas pasan a 6 horas y si nos vamos a otra facción, vamos a irnos, por ejemplo, a esta, ¿vale? Ponemos aquí, y aquí nos dice que son 12 horas, ¿vale? Eh, esto es en el caso de, de las armas, eh, como ya os he dicho, ¿no? De las piezas de rareza legendaria en el banco de, de trabajo. Pero ahora también pasa que de las piezas, como ya habéis visto, de las piezas reliquia, tenemos también ese otro cambio, que es que en vez de tardar, como tardaba antes, 5 días, va a pasar a tardar solamente 21 horas. Bueno, está bien, eh, aparte ha habido algunos cambios estéticos, ¿no? Más, 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 que otra cosa, es que se ha reformado el modo de la, de las piezas de las orugas reforzadas y, eh, ha mejorado también, eh, el modelo de las PQ Timper. ¿No? Más cambios que hay en el juego. Pues mirad, hay muchos más cambios que se han hecho, pero que realmente, mmm, no creo personalmente que os, os pueda afectar mucho, eh, en, en el juego. Los cambios significativos son los que os he dicho, eh, el tema de, de, de ver a la distancia, un poquito más a la distancia del vehículo, ya que prácticamente lo teníamos pegado, el cambio de, la movilidad, el cambio del sonido y, sobre todo, el cambio en las piezas que os he comentado, que realmente, eh, es bastante, bastante interesante, eh. Hola a todos, mi nombre es Manu, como ya sabéis, no olvides de darle al pulgar para arriba si el vídeo realmente te ha gustado, suscríbete a mi canal y, como no, dale a la campanita para recibir las notificaciones de todos y cada uno de los vídeos que estamos poniendo todos, todos, todos los viernes. Así que, pulgar, suscripción y campanita. ¡Muchas gracias compañero! Bueno, siempre os digo lo mismo, espero que realmente el vídeo os haya gustado sobre la actualización, eh, si queréis más información, pasaros por aquí, por el disco de la comunidad Grial, comentarlo con los compañeros, y si estoy yo, sin ningún problema os puedo hablar de ello, pero también os encontraréis tanto a Dimoni, a, 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 a Kemero, eh, bueno, hay compañeros ahí que os van a ayudar perfectamente, ya que son veteranos en el juego y también están muy, muy, muy al tanto de la actualización. Eh, lo dicho, nuestras, nuestra comunidad de LG a vuestra plena disposición, así como el resto de comunidades, suscribiros a mi canal, si, si queréis, no os va a costar nada. Eh, uniros al canal de directos, que también, es totalmente gratis, y, como no, pues, espero que realmente os haya gustado el vídeo, por tanto, darle al like, si os ha gustado, y, lo dicho, todas las semanas, tres contenidos nuevos, en nuestro canal de YouTube, y, en el canal de directos, de lunes a viernes. Compañeros, ¡hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video